¿Cuántos años tienes? Tengo 32 ¡Pareces en más! Soy de México y tengo mil años Se dice que en el mundo gaming o en el mundo de los streamers hay mucho hombre simp y mucho hombre necesitado Pero esto no es del todo así porque a continuación verás un compilado de clips de hombres que bajan del pedestal a estas streamers Y si te suscribes estarás apareciendo en esta lista de aquí en agradecimiento Sin nada más que decir, comencemos ¿Hola? ¿Hola? ¿Hablas español? No, lo siento Adiós Adiós amigo 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 ¿A usted no le dolió que ella le haya hecho todo eso? No, ya me di cuenta porque él abandonó hasta el papá Todos, todos, todos me están mandando este meme por Instagram Todos 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 me mandan este meme Todos, él es o es esa Basta, no soy esa Basta, no soy esa Atate el pilo Ok Que cabrones que son Le mandan esta imagen y la comparan Hijos de su madre Sí, es igual Es igual Cambiate la remera que te faltan los globos para representarla Te la pongo a vos que debes tener más teta que yo Gordo pelotudo You are a shitty transvestite Chao Mateo, gordo pelotudo No hablar inglés a otro lado Pelotudo de remierda Escribible, feo Uh, con esa boca besas a tu madre Mira a mí, por eso Por eso tu timo está nerfeado Hay una mujer Le hicieron un chiste machista A ella Justo que es bastante feminista, ¿no? Por lo que sé Ella ha dicho Por esta razón Tu equipo está nerfeado Tuve que buscar Nerfeado significa Que está como en desventaja Claro Y pues evidentemente Le colocan la canción de Romeo Santos Me llaman Romeo Increíble, tío Bien patriarcal Pero bueno, vamos a ver Habrá mujeres que son buenas En motricidad fina Para manejar un teclado y un mouse Como habrán otras que, bueno No se les da Pero esto también dependerá De las preferencias de las mujeres Muy pocas mujeres Entran en este nicho Y a jugar Es por eso que quizás No aprenden desde pequeñas Por su parte Los hombres Si desde pequeños los ves Manipulando teclados Mouse Controles Consolas Etcétera Y esto quieras o no Pues va estimulando La motricidad fina Y te va haciendo mejor Y más bueno En este nicho Bueno, teniendo en cuenta Otras variables Vieron que yo el otro día Subí un ring Que me habían dicho Que me parecía La de Monster Inc Me dijeron que soy La de Chicken Little No soy No soy Encima hoy Están combinadas Evo, es verdad Evo Evo, soy Isa No, no puede ser Soy Isa No Mándenle la de los increíbles Evo, vos decís que soy Violeta Violeta No La otra La niñera No, dale, boludo Dale, boludo No soy esta Sos esta Sele No, dale No quiero jugar más a esto Me llevo la pelota No juego más Noches, ¿qué tal estás, bro? ¿Bro? 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 Me quedé como What the fuck La reacción ¿Qué? ¿Será muy malo decirle, bro? ¿Cómo me vas a decir pro a mí? ¿Me dijo bro? No ¿Baneno me dijo pro? Banenlo Qué mal ¿Cómo que pro? No, no, no Tú no estás hablando Con tus amigos, ¿ah? No, no Me dijo pro Me dijo pro No, pobrecita Qué pena Qué lástima Ay, mírala Cómo llora Chicos, ¿por qué me dicen que me parezco a esta? Amigo, no Tampoco soy tan parecida O sea, sí Lo único que yo creo que se parece Es que tiene Que tiene los lentes Dorados también Pero Chicos, no soy esta Celyn Celyn, buenos días ¿Qué tal las partidas? Hoy te veo desde el centro infantil para nenes con dificultades psicomotrices y logopedas de Málaga Los tindes en el centro Los tindes en el centro les ponemos juegos y demás para que se diviertan Y hoy les pusimos tu stream Los nenes están como locos Les encantas Que haya alguien en la plataforma como ellos les anima un montón y les motiva Tener problemas psicomotrices no te limita la vida Eres el mejor ejemplo de ellos Sin comentarios, ¿vale? ¿Quién me dijo Megamente, chicos? Vanelo al que me dijo Megamente Por lo que tengo entendido Ellos dos son pareja Y fíjate lo que pasa cuando él la ignora Chequen esto ¡Javi me ha muteado! ¡Hola! 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 ¡Me caso! Desistió Como amigos Porque ya me han rechazado, perros ¡Aguanté! Consiguiendo un novio en Warzone sale mal Mira hasta el final Oye, Peter Loco Y tú cuando juegas Warzone juegas solo O sea, no tienes como una novia para jugar Warzone No, mi novia no juega O sea que tienes novia en la vida real Sí Puedes tener novia en la vida real Y yo puedo ser tu novia de Warzone ¿No te interesa? No, no se puede Rejected De este mapa, pues De este mapa De bondel Para jugar Un besito por baja Por cierto, cada vez te pareces más a Espinete Un besito chat ¿Quién es Espinete? ¿Quién es Espinete? Espinete La reacción de ella es como No me lo esperaba No me esperaba Que no me asinten Que me bajen del pedestal Repitámosla ¡Pareces en más! ¡Ah! Mentí, en realidad tengo menos Pero ¡Parezco el 31! Soy de México y tengo mil años ¡Pareces en más! Twisted Paytase Carta Azul Manaf Carta Roja Slow Carta Amarilla Stunt Carta Verde Esmeralda A4-0 ¡SUSU MADRE! ¡Ay, coño! ¡Es su madre! Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado Y si fue así por favor regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita Si te enteras de todo el contenido que está por venir Den like señores Lo único que hay que hacer acá es dar like Te recuerdo que si te suscribes, en agradecimiento estarás apareciendo en este listado de aquí También te invito a ver este par de videos bien relacionados con la temática Y sin nada más que decir, gracias nuevamente por elegir este contenido Nos vemos en una próxima ocasión Cambio y corto